El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida. Paso a paso, para hacernos la vida. Tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad. ¡Ey! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a nuestro paso a paso de este fin de año, de este final de temporada! Es un verdadero placer, un gusto. Ustedes no se imaginan lo que estamos sintiendo en este momento de saber que están aquí con nosotros. Hace casi cuatro años, el 11 de abril de 2016 a las 2 de la tarde, empezaba este programa, sentados en dos columpios con los libretos en la mano. Yo me estrenaba como presentador por la oportunidad que me dio una mujer, la verdadera mamá de este programa, de quien he aprendido de su autenticidad, de su profesionalismo, de su pasión y de todo el amor que ha significado este programa y esta experiencia. Y es Moni, que es la verdadera mamá de nuestro paso a paso, Moni. ¡Qué alegría! Leí todo a ustedes, a Leo, que creo que no pudimos haber hecho mejor elección para que estuviera junto a mí conduciendo este programa. Es un papá en todo el sentido de la palabra, tanto que aprenderle sus valores, su calidad humana, su espontaneidad, su genialidad, sus ganas de cada día hacer las cosas mejor, sus incontables letras y canciones. A Leo, gracias también por ser el papá de paso a paso. Muchas gracias a ustedes. Muchos hijos ha tenido esta familia que empezó en ese abril. Ustedes hacen parte de esta familia, los hemos ido acogiendo, los hemos ido adoptando y juntos hemos ido caminando paso a paso por este difícil pero delicioso camino de la paternidad, de la maternidad, de la docencia, del abuelazgo, de los que aún no son papás, de los que ni siquiera quieren serlo pero aún así no pueden dejar de ver paso a paso. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa final, nuestra despedida de 2019. Muchas sensaciones encontradas, muchos sentimientos, un sabor agridulce pero con la satisfacción del deber cumplido. Creo que más de la cuenta no dimensionamos ni siquiera Leo lo que hemos logrado, lo que juntos gracias a ustedes hemos construido y por ello gracias a los que están aquí, a los que están en sus casas y hoy no pudieron acompañarnos, a los que están en sus casas y hoy no pudieron acompañarnos, a los que están en sus casas y hoy no pudieron acompañarnos, a los que están en sus casas y hoy no pudieron acompañarnos. Gracias a todos y cada uno de los invitados que hemos tenido, a las vidas reales, a los expertos que siempre han abierto sus agendas apretadísimas para atender a la gente, por estar acá, a cada una de las historias que hemos tenido como vidas reales que nos han identificado a todos y cada uno de nosotros como padres y nos han hecho sentir que no lo estamos haciendo mal, que no solo nos pasa a nosotros, que no estamos solos, que somos un montón de papás y de mamás con la 10 puesta tratando de hacerlo mejor por nuestros hijos. A las marcas que hoy hacen presencia en este especial de despedida con tantos detalles que nos han dado para luego hacer la rifa con todos ustedes, gracias, gracias por venir. Nosotros, Leo, pensábamos tenerles un montón de regalos, pero el regalo más grande es que ustedes estén aquí y que nos reciban con cosas como esta. Tengo la mía, sí. Leo también la tiene, entramos al estudio. Una velita dulce. Y dos de los hijos de Paso a Paso se han acercado a nosotros con esta vela a decirnos gracias por ser la luz del mundo, por iluminar el camino del mundo. Eso es más que suficiente, nos la llevamos en el corazón y pues infinito cariño por cada una de estas personas que han hecho posible este proyecto. Así es, ayer compartíamos un hashtag que decía con Paso a Paso aprendí. Moni, podríamos decir muchas cosas, vos sé que una sola cosita sí que podamos decir hoy con Paso a Paso aprendí. Pues sí, como dice Leo, aquí nos quedaríamos, pero ahí con Paso a Paso aprendí el valor del cariño de la gente que nos da todo sin esperar nada a cambio. El valor del cariño, yo con Paso a Paso aprendí también a hablar de otra forma en la crianza, en la maternidad. Cambiamos un poquito la forma de hablar. Pensamos, por ejemplo, hablamos ya de consecuencias lógicas, ¿cierto? Consecuencias naturales con la disciplina positiva, que es muy distinto, por ejemplo, a lo que nos tocó a muchos de nosotros. Ahora los niños hacen algo malo y les hablamos de consecuencias naturales. A nosotros las consecuencias naturales nos castigaban, eran consecuencias naturales de pelas, de otras correazos, nadie lo cae mandíbula por allá, dos o tres días en coma. Hemos ido cambiando nuestra forma de hablar también. Yo también aprendí, por ejemplo, a no etiquetar a los hijos, ¿cierto? A no etiquetar a los niños con el lenguaje fue una de las cosas que aprendimos en Paso a Paso. Por ejemplo, el sobrinito insoportable ya no es un niño mamón y desobediente, no. Ahora es un párvulo hiperactivo con déficit de atención y alteración en su movilidad. Es una cosa muy diferente, es algo muy distinto. Por ejemplo, el peladito plaga que uno decía en la casa, ¿esa es la plaga de la casa? No, no, ahora es un niño índigo, un niño arcoíris con el aura azul que vino a salvar el mundo y a cambiar la humanidad con su sensibilidad. Así que hemos cambiado mucho. Una de las cosas que yo aprendí, Moni, en este Paso a Paso, yo no sé si se acuerda, hicimos una vez un programa para hablar de los piojos, de los piojos. ¿De qué no hablamos de los piojos? Y no conseguimos vida real para hablar de los piojos. No conseguimos, ¿por qué? Porque nos daba pena, porque ahora a los papás nos da pena reconocer muchas cosas de nuestros hijos que antes eran normales. Ya no se dice piojos, se dice ácaros capilares. Entonces, ¿cómo vamos a ir a hablar de piojos? Pero bueno, muchas de esas cosas las vivimos y las aprendimos aquí. En Paso a Paso aprendí un trabalengua de una disciplina médica que no conocía y yo no sé si Mónica se acuerda de él. Claro que me acuerdo. Sí, a ver si se acuerda bien. Sí, con neuroinmunoendocrinología. El cielo está psico-neuroinmunoendocrinado. ¿Quién lo psico-neuroinmunoendocrinará? Aquel que lo psico-neuroinmunoendocrine, buen psico-neuroinmunoendocrinador será. Aprendimos muchas cosas, muchísimas, y las compartimos con todos ustedes. Así es. De nuevo, muchas gracias por estar acá. Y en este programa especial, pues no podían faltarnos quienes han hecho de este espacio un verdadero contenido invaluable. Nosotros, Leo y yo, lo único que hemos hecho es conducir el espacio. Pero jamás nos hemos atrevido a predicar de crianza porque no somos los estudiosos del tema. No nos hemos preparado para ello, aunque después de estos cuatro años podamos decir que algo hemos aprendido. Pero sin duda han sido los expertos, los que han marcado las pautas, los que nos han llenado esa bolsita gigante hoy, después de cuatro años de herramientas, para que a través del ensayo y el error descubramos qué es lo que nos funciona en cada familia tan distinta, tan única, tan singular, tan auténtica y tan real. Démosle la bienvenida entonces hoy en nuestro especial de despedida a los expertos en Paso a Paso. Y vamos a empezar. Bueno, aquí están todos, todos nuestros expertos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Se nos vinieron todos de una. Margarita. Que conste que no les dijimos que era de blanco. Esto fue una coincidencia. Muchas gracias por estar acá, doctor Bernardo, a todos. Doctor, venga, un abrazo. Ahora que me abraza el doctor y voy a empezar por aquí, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Yo debería empezar por las damas, ¿cierto? Es como lo correcto, pero hoy ustedes me van a disculpar que haga una excepción. Porque es que el doctor Bernardo Agudelo, ginecostetra, además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, coordinador de la Corporación Acunando, fue nuestro primer experto invitado al programa. Él compartió columpio con nosotros en nuestro primer programa. Además fue el primer... Nos atendió el parto del primer programa. Nos atendió el parto y con el doctor Bernardo yo aprendí, por ejemplo, que a la ginecostetricia también se le llamaba tocología. Que además me parece que es como el nombre más acorde. Una mujer va donde el ginecólogo va a que la toquen, ¿cierto? El tocólogo, me parecía. Pero además es un doctor de una sensibilidad, de un conocimiento, de una queridura, de un profesionalismo. Que ojalá uno encontrara urólogos así para ir a hacer tranquilo el examen de la próstata sin ningún problema. Pues Leo, yo muy afortunada debo decir que gracias a Paso a Paso, el doctor Bernardo se convirtió en mitocólogo. Muy orgullosamente. Muchas gracias, doctor Bernardo, por venir a este programa especial. Leo, con todo el cariño y Mónica, pues a todos muchas gracias. Me siento muy orgulloso, muy feliz y un poco nostálgico por empezar el primer programa y venir por lo menos a este que no sabemos qué va a pasar, pero que es un programa muy significativo. Muchas gracias. Gracias, Doc. Hemos estado estos días moviendo en nuestras redes sociales y nosotros mismos el numeral de Con Paso a Paso Aprendí. ¿Le toca el turno, Doc? Yo con Paso a Paso aprendí que la gente es muy cálida y que necesita acompañamiento permanente. Eso aprendí. Con Paso a Paso aprendí. Me gusta mucho eso. Muy bien, vamos ahora sí a iniciar de pronto por allí. Voy a empezar con Ani de Trujillo, que nos acompaña. Ella es magíster en familia, es socióloga, es especialista en educación y asesoría familiar, consultora familiar, tallerista, coach de equipos para la familia. De Ani, he tenido la oportunidad de compartir con ella otros espacios de capacitación y sobre todo me gusta mucho su claridad, lo equilibrada que es, su coherencia, porque refleja además con su pareja lo que debe ser, la familia, el trato que se llevan. Yo quisiera tener el conocimiento de Ani, pero más que el conocimiento, el talante del esposo de Ani. No sé por qué no está por ahí. No, por ahí está. ¿Por qué es un guardián, un escudero? Por ahí está el señor Trujillo. El vino, el vino, está afuera, sí. Hoy dijo, Ani, te vas a dejar solita, pero está afuera, me acompañó. No, 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 Ani, ¿cómo que afuera? Hoy nos toca decir, ¡que pase el marido! ¡Que pase el marido! Ay, Dios mío, me hicieron sonrojar, me hicieron sonrojar y quiero, todavía que aprendí de paso a paso. Ya puedo decirlo. Claro, numeral. Primero, que aprendí a conocer a dos personas maravillosas, que ya hacen parte de mi vida. En la puntica por allá del corazón están Leo y Moni. Aprendí a conocer todo este público tan maravilloso que participó de los programas y que muchos de ustedes ya me han llamado y que he podido apoyarlos y ayudarles. Y aprendí que la vida es amor. Y si ustedes ven, por todas partes tengo corazones. Porque tengo un papel muy grande en la vida y es saber que donde Ani de Trujillo llegue, llegue a decir que lo primero que hay en la vida es la familia. Ani, muchísimas gracias. Ani también, gracias a Paso a Paso, se convirtió en mi reflexión de todos los lunes cuando me llegaba sus audios por WhatsApp para empezar la semana reflexionando sobre temas de la familia, de la crianza, del amor, de la niñez, de los corazones que ella por todas partes tiene, pero que además contagia. Ani, muchas, muchas gracias por ser parte de este sueño cumplido. Hoy podemos decir sueño cumplido. Gracias, Moni. Y condicionalmente para ustedes dos y para lo que necesiten, pueden seguir contando conmigo. Sabemos que así es. Muchas gracias. Así como todos estos invitados fueron muy taquilleros, le decíamos nosotros aquí, los invitados muy taquilleros, Nora Leche, asesora en lactancia materna y crianza humanizada, experta en pericultura, nos acompañó en distintos programas. Además de su conocimiento, de su franqueza, de su experiencia, Nora Leche nos dejó dos frases que hicieron carrera en este programa. Sí, señor. Una de ellas fue, el que no aporte para el mercado, que no opine. No sé si se acuerdan en uno de esos programas. Y yo no sé, yo me imagino que tiene muchos amigos dentro del gremio de la medicina, pero yo creo que más de un pediatra también la debe mirar con cosita, porque muchas de las recomendaciones que dio Nora Leche aquí, la primera recomendación, cambiar de pediatra. Nora, muchas gracias por estar con nosotros acá. Qué alegría, qué alegría estar acá, compartir, celebrar. Un final es algo muy bello y todo en la vida empieza y todo en la vida termina, así como la vida misma, un día nacemos y otro día caminamos hacia la sepultura. Yo honro este programa, disfruto mucho, he aprendido mucho, que he aprendido yo con paso a paso, que lo más importante en la vida que ha sido una de mis banderas en mi trabajo es el amor y que solo a través del amor nos podemos consolidar como mejores seres humanos. Y eso lo ha hecho paso a paso desde el primer programa hasta este. Yo honro este programa, honro la presencia de Moni y de Leo, que son hermosos. Leo es una cajita de música, Moni es un ser humano al que yo le decía ahora, qué honor ver a Mónica y a Leo hoy dando este último paso en un proyecto que deja huella en un país y en un continente. A mí me parece majestuoso esto que ellos dos han hecho y que obviamente después de esto vendrán cosas muy grandes para ellos dos también. Norita, muchas gracias, muchas gracias porque de muchos de los programas, claro, la lactancia es una preocupación de muchas familias y tantos mensajes que recibíamos después de los programas de Nora de las familias diciendo gracias a ustedes pude lactar a mi bebé. Gracias a ustedes entendí que la vaca come pasto y la leche no sale verde y que puedo tener una lactancia tranquila comiendo absolutamente de todo sin estresarme, que la puedo disfrutar y no padecer, que es una de las grandes enseñanzas de este programa. Gracias Norita, Nora Teta, Nora Leche, como la quieran llamar, ahí está ella disponible para todos, asesorarlos, acompañarlos sobre todo, creo que es la compañía que más oportunamente se presenta en un momento de esos en las que más necesitamos las mamás. Gracias, de todo corazón. Gracias a ustedes, gracias. Sigo en el orden para presentar al doctor Juan Fernando Gómez, médico, pediatra, profesor titular de pediatría de la Universidad de Antioquia, autor de varios libros muy exitosos sobre crianza, estuvo, digamos, en los últimos programas con dos temas muy interesantes. ¿Qué puede decir uno del doctor Juan Fernando? Si los hijos le van a sacar canas a uno, ojalá fueran como las del doctor. Así blanquitas, porque eso es la evidencia como la claridad, la limpieza del conocimiento, de su forma de ser, de la forma como habla, es un gusto sentarse uno al lado de él a escuchar de sus experiencias. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en este paso a paso. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por las invitaciones repetidas que nos hicieron con el fin de participar con la comunidad en lo que hemos llamado siempre de nuestra Universidad de Antioquia un diálogo de saberes. Miren, en la crianza de los seres humanos todos tenemos un saber, lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros, y lo que se hace con ese diálogo es cualificar el conocimiento alrededor de la crianza. Yo creo que eso hace parte de lo que el Estado debe hacer. Este programa ha pertenecido a un canal estatal y yo creo que como en tantos países del mundo se elaboran discursos de crianza muy amplios desde el punto de vista cultural y todo, pero que le enseñan a los padres los mojones, las cosas fundamentales de este maravilloso proceso de acompañamiento a los niños y a las niñas. De verdad que siempre me encantó la dinámica del programa, porque en esto se pueden hacer cosas muy acartonadas, que no le llegan a la gente. Se puede instaurar uno aquí en el sitio del saber y allá en el no saber, y así el proceso educativo no se da. Platón, el gran filósofo, decía que enseñar es escribir en las almas de los otros. Y yo creo que eso es lo que ustedes han hecho con ese diálogo sencillo, con ese manejo tan adecuado de la secuencia de los temas y de los conocimientos. Y yo estoy seguro que un país como el nuestro, con las necesidades que tenemos en materia de crianza, no se puede dar el lujo de que programas y personas como estas desaparezcan del medio y de los contenidos que necesitamos nosotros y que lo palpamos en nuestro diario trabajar como pediatras y como docentes de una universidad pública. Quiero manifestarles el aprecio, el cariño que he sentido siempre por ellos dos, lo bien que nos hicieron sentir cuando participábamos en los programas y estamos convencidos que en cualquier lugar de nuestro país este programa debe continuar, porque son muchas las cosas que todavía todos en conjunto podemos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué frase tan bonita esa de haber sido nosotros los que escribimos en el alma de muchos de ustedes. Ojalá haya sido así y ahí perdonan los errores de ortografía, por favor. Un alma con errores de ortografía, pero todo sea por la causa. Lo hicimos con todo el amor del mundo. Doc, con paso a paso aprendí. Claro, aprendí la importancia del trabajo comunitario, aprendí la importancia del trabajo en equipo y algo bien importante, una de las medidas fundamentales del rating de un programa son las llamadas de las personas y aquí las llamadas nunca faltaron con aportes maravillosos donde yo aprendí muchas cosas de las mamás y de las abuelas. Oígase bien, ¿qué abuelas tenemos de las abuelas que nos llamaban y que opinaban alrededor de estos temas? Pues yo con el doctor quedé con una idea de negocio, ahora que Leo y yo quedamos desempleados, y es montar algo que se llame Abuelos en Alquiler. Y que él me alquile los hijos un ratico porque yo quisiera un abuelo de estos, aunque tengo unos maravillosos, pero Doc es genial como doctor y como ser humano. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Margarita Albiar, trabajadora social, terapeuta de familia, creadora de Universo de Familias. Margarita fue además de invitar a nuestro programa a consultora muchas veces, muy propositiva, nos sugería temas permanentemente. Yo me considero una persona paciente, pero cuando yo haga todos mis cursos de yoga, cuando yo alcance el zenith del bienestar, yo quisiera ser paciente como Margarita Albiar. Si ustedes hacen la novena de Aguinaldos, yo creo que cuando hablan de la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, yo creo que es Margarita Albiar, porque no creo que sea otra. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros en este paso a paso. Dios mío, hasta benignísima Margarita, y a la imama de la crianza, pero para nada. Si algo he descubierto yo con mi maternidad es que no soy ni cinco de los pacientes que creía ser como terapeuta de familia y como trabajadora social antes de tener mis hijos. Entonces, creo que es un aprendizaje continuo absolutamente para todos. Yo creo que ser mamá, ser profesional y la crianza nos da la oportunidad de reaprender tantas cosas, de quitarnos del camino tantas normas que habíamos asumido sin reflexionarlas mucho, sin pensarlas mucho, y que al momento de ser mamá me empecé a cuestionar tantas cosas. Yo soy la que les tengo que agradecer a ustedes la paciencia por escucharme esas pastorales en WhatsApp cuando les hablaba acerca de qué programas podríamos hacer, cuáles posiblemente no. Bueno, perdón, voy a contar una infidencia con Margarita. Nos enviaba notas de voz al WhatsApp muy bonitas, muy ilustrativas, pero muy largas. Ella no manda notas de voz, manda podcasts, más o menos. Aquí decíamos, llegó el podcast de Margarita. Pero era genial, era un deleito escucharla. Y yo feliz de ser parte de tantos programas de Paso a Paso, de sentirme tan escuchada, que hace cada cosa que hacemos en esta ciudad por las familias con Paso a Paso. Aprendí que un programa de gobierno no tiene que hacer una visita domiciliaria puerta a puerta para poder tocar corazones y transformar familias. Un programa como Paso a Paso es suficiente para llegarle a todas las familias sin necesidad del desgaste que implica, aunque muchas veces y como trabajadora social que he trabajado en los barrios, tocando puertas, caminando muchísimos barrios, sé el valor que tiene ese trabajo puerta a puerta. Pero esto que ustedes hacen con Paso a Paso es un valor, no tiene valor, es invaluable llegarle a las familias. Con ese poder de transformación a partir del conocimiento, a partir de tanta información que le da herramientas a las familias para tomar decisiones, decisiones informadas. Mucha redundancia en estas palabras, pero mucho agradecimiento, mucha admiración por este trabajo. Siempre en cada programa les decía lo orgullosa que me sentía de mi ciudad, que lance oportunidades tan bonitas para los profesionales que hacemos parte de la ciudad y para las familias que tuvieron la oportunidad. Gracias, Márgara, gracias. De verdad, ella siempre estaba en la jugada sugiriéndonos temas, expertos, especialistas, teorías, teóricos, lo que sea. Y aquí siempre decimos, ella es la crianza respetuosa hecha persona. Y cada que hablábamos aquí de algún tema que no fuera tan respetuoso, decíamos, Margarita se debe estar revolcando en sus cobijas, porque de verdad es un ejemplo a seguir. Márgara, muchas gracias por todos los aportes y por expertos, por traernos expertos a nosotros como la que viene a continuación. Anabel Hernández, psicóloga clínica, especialista en psicología de niños y adolescentes, en formación en pedagogía PICLER, teoría y práctica del movimiento. Con Anabel aprendimos mucho sobre el tema del movimiento libre y más que un placer haber conocido a Anabel acá, fue conocer a Alejo, a su hijo. Yo creo que Alejo fue tal vez de los niños más juiciosos que vino a paso a paso. Muchos de ustedes no se daban cuenta que en algunos de los programas, yo más que presentador me convertía en rescatista y trataba de prevenir accidentes laborales con muchos de nuestros invitados. A mí me sorprendió Alejo porque cuando Anabel nos vino a conversar sobre el movimiento libre, era un niño de un juicio, de una autonomía, como de una conciencia que realmente me marcó mucho. Me marcó mucho. Bueno, pues ya me pusieron a llorar. Pero los que tenemos que llorar somos nosotros, Ana. Anabel me liberó a mí de la culpa por mis hijos descalzos en los centros comerciales y como me señalaba la gente, Anabel dijo que no usaran zapatos ya. ¿Listo? Ven, ven, ven. Ana, gracias. Ana, muchas gracias. Ay, muchachos, bueno, pues muchas gracias. Y esto soy yo y qué bueno que todos aquí podemos ser eso lo que somos, que más allá de profesionales, que veo que somos personas, ¿cierto? Y que por eso tal vez hemos hecho parte de este programa que ustedes han buscado, la humanidad, porque teorías, teóricos, libros, eso encuentra uno en cualquier parte. Pero una persona, por eso me sensibiliza tanto que hables de mi hijo, porque él es mi principal maestro. Y si uno en la experiencia propia no puede vivenciar el dolor, la rabia, la tristeza, la felicidad, la emoción que trae la maternidad o la paternidad, difícilmente puede acompañar a otras personas. Entonces, les agradezco mucho y Alejo, mira qué, por eso es un maestro para mí, porque es una prueba de lo que puede ser un niño cuando se confía en quién es, cuando no se jala para que crezca, para que se convierta en alguien que el adulto quiere que sea, sino cuando se acompaña desde su potencia. Y bueno, me encanta que la gente está tan dispuesta a abrir el corazón a eso. Con esta pregunta de cómo paso a paso aprendí, pudiera decir muchas cosas, pero voy a decir dos. Primero, que la transformación es posible. Si no, no habría tantas personas aquí hoy, tantos televidentes, tantas llamadas, los papás y las mamás y los profesionales que tenemos un poquitico de humildad, que nos falta mucha todavía, pero quienes estamos dispuestos al cambio, es posible la transformación. Y quienes son los principales artífices de eso son los niños que ya saben todo. Entonces, bueno, se puede transformar. Y segundo, otra cosa que aprendí es que se vale darle voz a los niños, es necesario, y este programa se la dio con la voz tal vez de varios intérpretes, de traductores, pero que le dimos voz a los niños y por eso no se puede acabar este puente, porque no tienen voz los niños, se la hemos robado. Entonces, bueno, más o menos eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Nos queda faltando una de nuestras invitadas. Yo creo que si alguien tiene herramientas en su caja, si alguien ha compartido con nosotros temas importantes, si ha sugerido temas, si es especialista en disciplina positiva en la crianza, si nos ha aportado también esta mujer para la que, haciendo honor a su apellido, solamente tenemos para Paola Flores. Muchas gracias, muchas gracias por haber compartido todo este tiempo, Paola, con nosotros. Gracias, yo feliz, yo feliz y los llevo en el corazón. Me encanta el programa, la frescura, el humor, es que eso es lo que somos los padres, las familias, el humor es supremamente importante en las familias. Esos apuntes, esos piropos que Leo nos echa, eso es supremamente importante en las familias y es un programa que necesitábamos y que necesitamos, no se puede acabar. O sea, con lo que decías tú la vez pasada el cacerolazo, yo le dije a Mónica, ya voy a hacer cacerolazo. Había que promover un teterolazo. Aquí estoy en el teterolazo. Lista. Un teterolazo. Lista, porque lo que decían todos, lo que decía Margarita, es que el programa llegó a muchos hogares, a muchos sitios donde de pronto nosotros como profesionales no podíamos llegar y queríamos llegar. Y llegó y escuchar esas llamadas, los abuelitos, pues que me derretía escuchando a esas abuelitas, queriendo hacer las cosas bien, queriendo enseñarle a sus hijos cómo hacer las cosas de una manera consciente. Entonces, yo aprendí de paso a paso que los abuelitos tienen voz y que tienen mucho que decir y que debemos escuchar a los abuelitos. A Paola que nos dejó en el último programa que estuvo acá bien reciente, una frase que ella misma citó. Si trataras a tus amigos como tratas a tus hijos, ¿cuántos amigos tendrías? Para reflexionar, para pensar. Paola, muchísimas gracias también. Voy a pedirles a todos un fuerte abrazo para todos los expertos que han hecho posible este espacio. Gracias infinitas. Los llevamos muy dentro del corazón. A través de tantos aprendizajes estarán presentes en todas y cada una de las vidas que han recibido algo de este programa que nos hemos dado cuenta no son poquitas. Muchos otros expertos quisieron acompañarnos en este set, no viven acá, pero hoy también han querido estar presente. Al primer corte nos vamos hoy con un saludo muy especial de Berna Iskandar. Insisto mucho en repetir que la calidad de la crianza no es un tema menor, es el tema más importante entre todos los temas importantes. ¿Y por qué? Porque de la calidad de la crianza dependerá que construyamos un mundo más humanizado, más amable o un mundo más enfermo, más violento, con más adicciones. Es por eso que también invito constantemente a todos, seamos o no seamos padres y madres, a todos, individuos, familias, gobiernos regionales, gobiernos centrales, empresas, medios de comunicación, a cerrar filas para proteger la calidad de la crianza. Y en este sentido hay mucho que agradecer a Paso a Paso, un gran programa que ha llegado a tantas familias hispanoparlantes para ayudarles a reconocer las necesidades de los niños y niñas a su cargo y acompañarles a amarlos y a cuidarlos como ellos esperan y necesitan para desarrollarse bien. Que abunde siempre el amor y los buenos tratos en la crianza. Raudal de bendiciones les alcance y les arrope a todos y a todas. Estás viendo Paso a Paso. Entre amigos, lunes a viernes, de 4 y 30 a 6 de la tarde, comandado por el Paisita de Oro, Muner Eitzman. Y su equipo de amigos hacen una mezcla alegre y divertida para terminar compartiendo con los paisas. Deportes, noticias, actualidad, farándula, entre amigos. Este sábado 9 de la noche presentamos en la viejoteca de Telemedellín lo mejor de la música parrandera, lo mejor de la música cuascarrilera con los mejores intérpretes, los hermanos Corrales y las Alondras. Porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente lo bueno que vamos a pasar en diciembre con las Alondras y los hermanos Corrales en la viejoteca de Telemedellín, carajo. ¡Júpale, júpale! En nuestros 30 años queremos compartir contigo los valores de la Navidad Estrella. Familia, unión, alegría, tradición, música y mucho amor para entregar. ¡Que sus ánimos sigan en el punto más alto! ¡Estrella, la emisora más alegre del fin de año! ¡Felices fiestas te desea Estrella Estéreo 104.3 FM! ¡Estrella Estéreo! ¡Estrella! Arrojar desechos al inodoro, tirar basura a la calle, botar aceite por el lavaplatos, llevar los escombros a las riberas. Al realizar cualquiera de estos actos, los desechos van a parar a los ríos. Si tus conductas siguen siendo las mismas, ninguna planta de tratamiento ni la limpieza de los desechos con máquinas de tragado servirá para recuperar nuestro río Bogotá. No le demos la espalda al río. Su recuperación es responsabilidad de todos. Naciste valiente. Es una fuerza que se levanta contigo y que contigo se acuesta. Tatúalo en tu mente, en tus ganas de hacer algo y en las de cambiarlo todo también. Viniste a borrar del mundo los no podré, los no merezco, los quizás luego. Viniste a abrir tus propias puertas, a subir tus propias escaleras, a dejar entrar tu propio sol. Estés donde estés, confía en ti. Hagas lo que hagas, decidete. Es hora de comprar vivienda. Vení, contá con nosotros. Si aumentamos casi 15 veces la cifra de estudiantes atendidos en jornada única, o sea que pasamos de 2,890 en 2015 a 42,319 en 2019, eso es como qué, eso es mucha gente, ¿no? Haga de cuenta cómo llenar el estadio Atanasio Girardot en una final. ¡Qué dicha! Y lo hicimos con vos. Estás viendo Paso a Paso. Queridos amigos de Paso a Paso, querida teleudiencia de Medellín, Leo, Mónica, qué maravilloso programa tienen. He estado recorriendo el continente tres años, he estado en más de ocho países, de hecho en ocho países y en más de 50 ciudades, he recorrido muchos programas de televisión, de radio, en periódicos, y no encontraba un espacio que se le dé tan primordialmente el protagonismo que requiere la crianza. Una hora a la semana para poder ayudar a toda una comunidad a crecer como padres, como seres humanos y finalmente como comunidad que podamos ir construyendo una cultura de paz desde el conocimiento. Les dejo un gran abrazo y espero que sea un fin de año de gran celebración. Los felicito al equipo de producción, a los conductores y también a toda la teleudiencia fiel que los sigue semana a semana. Álvaro Pallamares, Fundación América por la Infancia. Álvaro Pallamares estuvo con nosotros también en dos de sus visitas a nuestro país. Afortunadamente tenemos nosotros este talento en nuestra ciudad, estos expertos que nos acompañan. Y a ustedes, bueno, yo quería, a nombre de todos, en nombre de todos los expertos, ya le dimos un fuerte aplauso a ellos, pero yo quiero pedir un fuerte aplauso para las vidas reales, para todas esas familias que nos acompañaron, con esos testimonios que nos inspiraron, que nos hicieron llorar también, vidas reales como ustedes, que están ahí sentadas en este momento, que nos acompañaron hoy y que nos dejaron infinidad de enseñanzas, por favor. Un aplauso para esas vidas reales, menos para las que no quisieron venir al programa de los piojos. Menos para eso, menos para eso. Hablamos en Paso a Paso de no etiquetar a los niños. Y en uno de esos programas salió algo como esto, hombre. A los niños no se les debe etiquetar. Y si los niños, por alguna razón, trajeran una etiqueta, debería ser una etiqueta como esta, de un producto que puede ser, por ejemplo, lote, primer embarazo. Fecha de vencimiento, nunca. Este es un producto elaborado a base de amor, respeto, cuidado y dedicación. Recomendaciones. Evite el contacto con su bebé en momentos de rabia, desesperación o pataleta. De los papás. Consérvese en un lugar fresco y seco, es decir, con el pañal limpio. Preservar de los rayos solares y del sereno. El enemigo de esta mamá es el sereno. Yo no sé qué tiene el sereno, pero qué cosa tan impresionante. Advertencias. Manténgase cerca del alcance de los padres. Este producto puede producir hermosas alteraciones en su estado de ánimo y también un poco de fatiga. Poquito, poquito. En caso de observar alguna reacción extraña, consulte inmediatamente a su corazón. Administrese vía oral, escrita, cutánea, física y espiritual las 24 horas del día. Línea de atención al cliente, el 018000000. Cero maltrato. Dice, esta es una muestra gratis de ternura, prohibida su comercialización y abuso. Muchas gracias. Como ya les hemos dicho a todos, a quienes vinieron, se inscribieron y están hoy acompañándonos a pesar de los inconvenientes que hoy tenemos en nuestro parque, porque lo tenemos alquilado, el parqueadero está complejo, la llegada es difícil. A todos, gracias por estar aquí. Y más aún, a las marcas que se unieron a nosotros, a Coriandra, a Telemedellín, a Cargo, a Fro Woman, Extrema Fanzón, Nora Leche, a Cocodío, a Happy City, a Barrilete, a Enjoy Learning, al Parque Norte, a Metroparques, a Blindateca, al Tesoro, Parque Comercial, a Filimbú, a Mapache, a Má Creativa, Oquidupa, a Paquitas, Picapau, Smartfit, Growth, las canguritas que hoy están cuidando a nuestros niños mientras hacemos aquí el regalo y que luego tenemos para rifar bonos de cuidado para los hijos para que la mamá se abra, tomase un café con las amigas, eso. Con la pareja. Ese me gusta, ese me gusta. Y con la pareja ya salió Ani a regañarme, ¿qué es con la pareja? ¿Dónde está el señor Trujillo? ¿Dónde está? No, Ani, Ani, voy a aprovechar, ahora que habla Ani, una de las cosas que aprendí en Paso a Paso fue una fórmula que nos dejó Ani, no sé si la recuerda, la cojo aquí a Quema Ropa, de media hora al día. ¿Cómo era, Ani? ¿Una hora a la semana? Sí, media hora a la semana. Micrófono, el micrófono. Por el micrófono, por favor. Está bien, está bien, está bien. Ok, perdón, media hora diaria de comunicación. Para la pareja, esto es para las parejas. Para ustedes, listo, pero que no fallen. Cada 15 días una salida, solos. Por eso, canguritos, para que les cuiden los niños. Eso. Una vez al mes, ojalá un fin de semana, y cada semestre, un viaje solos. Cuando digo viaje, así sea un pueblo, algún lugar, pero solos. Y si aquí estamos las abuelas, porque yo también soy abuela, apoyemos al hijo o a la nuera a cuidar los niños para que esa pareja tenga ese espacio solos y esa intimidad. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, grábenselo. Dentro de los mensajes que recibimos esta semana, en nuestra cuenta de Instagram ha llegado mucho. Voy a leer un par de ellos. Dice, con paso a paso aprendí a ser mejor mujer, ya que la maternidad no me derrumbe, sino que cada día sea una fortaleza. Gracias, mil gracias, porque aprendimos toda la familia a llevar y disfrutar de la maternidad. Gracias por los expertos, gracias por las historias de vida, gracias, gracias, y esperamos que en el 2020 continúen con nosotros, Alejas C04. Y esta muy bonita de María Victoria Giraldo dice, mil y mil felicitaciones, soy docente, y cada vez que veía el programa me apasionaba más por mi labor. Dios bendiga siempre la niñez. Soy una mamá canceriana y dice, con paso a paso aprendí que un programa de TV puede ser mamá, que nos puede cambiar las antiguas creencias con amor, que la maternidad es difícil, pero no imposible de lograr, que los niños son seres humanos y deben ser tratados como tal, que podemos convivir como familia en cualquier espacio que nos brinda la ciudad. Gracias, y cada persona que está y que pasó y conforma este bello programa, gracias. Gracias a ustedes por tantos y tan bonitos mensajes. Yo sé que esto no es habitual y voy a pedir tal vez excusas por eso, voy a tratar de hacerlo muy rápido, pero miren, Mónica y yo somos los que damos la cara en este programa, los que nos ven. Hay dos mujeres, Gladys y Carla, que son las maquilladoras del canal, son las que se encargan de retocar a Moni, porque no tienen que embellecerla, conmigo se hacen milagros, a Moni la peina, queda muy bonita, conmigo se hacen milagros, pero hay mucha gente, hay mucha gente detrás de nosotros dos, y yo quisiera con nombre propio darle las gracias a ese equipo de Telemedellín, compuesto por camarógrafos, por gente de iluminación, por el switcher, por los operativos, por los técnicos, a Johnny Ortiz, a David Alfonso Escobar, a Cristian Camilo Arango, a Gustavo Henao, a Danilo Zuluaga, a Jesús Álvarez, a Fabio Velásquez, a John William Fernández, a Henry Incapié, a Daniel Quiraldo, a Juan Fernando Castrillón, a Diego Alejandro González, a César Augusto Bedoya, a Jorge Luis Hernández, a Edwin Vergara, a Diego Alexander Caicedo, a Luis Carlos García, a Juan Guillermo Medina, a Esteban Martínez, a Nelson Eduardo Usquiano, a Juan Felipe Amaya, a Giovanni Ospina, a Gladys Mesa, a Johnny Quiroz, a Mariluz Murillo, a Julieto Osorio, a Carla Roldán, a Manuela González, a Iván Roa, a Daniel Muñetón, a Yair Díaz, a Alex Ruiz Díaz, a Miguel Calvo, a Mauro Betancur, a Alejandro Alfonso de Ingeniería, a Juan Manuel Vargas, a Maribel Ramírez, a Gilberto Torres, a Maro, a Camilo, a Johan, a Leonel, encargado de esta escenografía, a dos personas muy especiales que me faltan, a Susy Londoño, que es nuestra encargada de las redes sociales, está por allí, está por allí, la que se vamos a ver, volteen, ahí está Susy, lárate la mano, y a Verónica Valencia, nuestra productora, la que está en el martes. Nuestra voz interior, ahí está Vero, nos hablo por aquí siempre, un aplauso. A todos ellos, por favor. Gracias, ahí están. Un fuerte aplauso a todo el equipo de Telemedellín que ha hecho posible este paso a paso. Ella es Vero, Vero, salude, hágame el favor, Verónica, por favor. ¡Vero! Muchas, muchísimas gracias. Quisiera conversar también con los expertos, porque mucha gente nos ha contado cómo cambió su vida después de estar en paso a paso. ¿A ustedes les cambió algo de su trabajo, de su quehacer? Ani decía que la han buscado mucho y que ha ayudado a muchas familias. Quiero saber qué ha pasado con los demás. Yo les cuento algo íntimo. Yo fui televidente, pues sí, sigo siendo, cada que puedo, pero también llamé. Y llamé un día que me escucharon llorando también, porque estaba recién parida. Entonces, tenía 15 días mi bebé y había sido la mejor experiencia que me había pasado en la vida. Y llegó aquí mi partera. El programa era de parto en casa. Es que me emociona todavía. Y yo llamé a decir que le agradecía tanto la vida. O sea, yo también fui televidente y también pude enriquecerme con todo esto. Entonces, bueno, muchas gracias, porque también me enseñaron mucho. Yo siempre soy la que más aprendo de todo. Muchas gracias, Ana. ¿A estas sesiones de Movimiento Libre ha llegado gente de Paso a Paso? Sí, un montón. Y siguen viendo los programas. De hecho, me escriben de otros países. Llegando al tema, buscan Movimiento Libre y encuentran a Paso a Paso. Y me dicen, nunca había escuchado esto. El pediatra me recomienda una cosa, pero no me gustaba y encontré esto. Y bueno, yo, la gente que está por fuera, a mí me encanta compartir información. Mando libros, artículos, lo que sea. Y la gente que vive aquí ha llegado a las sesiones y bueno, se da cuenta de esta nueva mirada. Perfecto. Ana iba a decir algo con respecto a la pregunta. Quiero que los otros compañeros lo digan. Adelante, Nora. En mi experiencia personal ha sido muy lindo el encuentro con las familias a través de los programas de Paso a Paso. Yo todavía encuentro también en muchos países, me llaman de muchas partes, a pedir asesoría, a pedir ayuda. Y sobre todo lo más lindo, recibo infinidad de llamadas dándolas gracias porque a través del programa de Paso a Paso pudieron amamantar, pudieron criar a su hijo, pudieron aprender a que es posible la lactancia materna, que es muy fácil, que todas lo podemos hacer. Y esos reconocimientos que recibo después de haber hecho el programa, para mí valen todo, todo, todo. Con Nora quedó en remojo una idea de negocio que podemos poner de pronto el próximo año con toda su experiencia en lactancia. Yo le propuse que hiciéramos un banco de leche que se va a llamar el Tetabank para que ustedes estén pendientes y abran su cuenta de achorro, no de ahorro, de achorro. Consignen, para que consignen. En el Tetabank. Leo, es su turno. Ya, es mi turno. Sí, nos vamos a ir al corte. Nos vamos a ir al corte. Se nos va a acabar el tiempo y este es un momento muy especial en el que Leo, como ya nos tiene acostumbrados, pues, nos va a poner a suspirar aquí. Yo voy a tomar unas palabras que dijo Ana B. Este programa nos dio, yo creo que la oportunidad más bonita de todas y es ser lo que somos. Aquí esto tal vez ha sido así de afectuoso, de chévere, de relajado, porque lo que ustedes ven aquí es lo que somos nosotros. Yo durante muchos programas tuve la oportunidad de hacer canciones, de inventar chistes, de hablar bobada, de dar lora, como digo yo. Y hoy quiero hacer una canción dedicándosela, ustedes piensen en dedicársela a sus hijos, a su pareja, a su familia, a esa persona que han amado y con quien han construido esa familia. Lo hacemos también dedicándosela a Moni por habernos dado esta oportunidad, a mi esposa, a mis hijos, para decirles lo que ha sido paso a paso. Y es una canción para ustedes también para decirles gracias por todos estos programas. Música, maestro, por favor, a ver cómo nos sale. Esto resume un poco lo que ha sido. Nos hemos contado la vida entre buenas y malas noticias. Hemos hablado por hablar, hemos reído sin parar, hemos aprendido a ser familia. Arriesgamos con otras apuestas, hallamos juntos nuevas respuestas, queriendo darnos lo mejor, vimos lo bueno del error, y en cada encuentro hicimos una fiesta. Paso a paso hemos compartido amores, mil momentos que han hecho más fuertes nuestros lazos, por eso siempre tendremos bellísimas razones para decir que nos queremos, para decir que nos queremos, para aprenderte los tropiezos, para aprenderte los tropiezos, creciendo juntos paso a paso. La vida es más dulce juntos, la fiesta es más buena juntos, el reto es más fácil juntos, la dicha es más grande juntos, todo es mejor si estamos juntos. Paso a paso van nuestros corazones, transformando el camino de los que van al lado, por eso siempre tendremos un porqué y un dónde, para seguir sumando sueños, para seguir sumando sueños, coleccionando más recuerdos, coleccionando más recuerdos, Creciendo juntos paso a paso, amando juntos paso a paso, viviendo siempre paso a paso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y a Moni, muchas gracias! ¡Ay, no leo, no se van! Lloramos, reímos juntos en este programa y aprendimos mucho. ¡Nos vamos al corte! Estás viendo Paso a Paso a nuestros amigos y oyentes, a los de siempre, a los de ahora, a los que están cerca, a los que están lejos, a los que siempre están, a los que están a ratos, a todos, el grupo empresarial Múnera Isma les desea y un próspero dos mil veinte escuchando los siete noventa en el AM y triple dobleu punto radiomúnera punto com. Esta guacamaya se arranca las plumas como síntoma de estrés y depresión, fue sacada del bosque y alejada de su familia. ¡Paremos ya! El secuestro de fauna silvestre. Las guacamayas son vitales para la dispersión de semillas, proceso que permite el crecimiento de nuevas plantas en los bosques. Ponte de su lado. Una campaña de Corantioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Una joven en una cafetería canta, un hombre de su misma edad se sienta junto a ella. En una cocina aparte una piña y le da un trozo. En la cafetería le toma una mano y le entrega un regalo. En la sala de una casa ella pone un disco en un torna-mesa. Él prepara café en la cocina, bebe. En el CRAC, Centro de Rehabilitación Visual Integral, trabajamos para que las personas con discapacidad visual lleven una vida independiente, llena de oportunidades y grandes historias. Visítanos. Discuten. Ella lee una nota en braille. ¿Quieres casarte conmigo? Se abrazan. Caminan con bastones blancos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Vení, contá con nosotros. Si aumentamos casi 15 veces la cifra de estudiantes atendidos en jornada única, o sea que pasamos de 2,890 en 2015 a 42,319 en 2019, eso es como qué, eso es mucha gente, ¿no? Haga de cuenta cómo llenar el estadio Atanasio Girardot en una final. ¡Qué dicha! Y lo hicimos con vos. Mi nombre es Irene Mena González, soy docente del grado de aceleración, o sea los niños de traer van a terminar la primaria en ese curso. Lo que también gusta en la escuela es como la comunidad, porque uno cuando recién llega acá se siente como hay ese lugar equivocado, pero cuando ellos empiezan a conocer las necesidades que tiene la gente, uno siente que está haciendo como algo muy bueno aparte de enseñarle a los niños. Este viernes 20 de diciembre a las 7 de la noche el Parque Conmemorativo Inflexión se abre al público, un espacio para encontrarnos con la historia y rendir tributo a los héroes valientes, resistentes, inocentes y víctimas de la época del narcoterrorismo. Súmate al homenaje. Recórrelo en compañía de la audioguía Soundwalkers y la plataforma www.medellinabracasuhistoria.com Del Mónaco a Inflexión. Estás viendo Paso a Paso. Hola, yo soy Laura Gutmann. Este es un mensaje para todas las madres y todos los padres de niños pequeños de Medellín. Les quiero desear que sean capaces de poner en el centro de la escena el confort de los niños, el placer de los niños, el bienestar de los niños. ¿Por qué? Porque cada niño está alineado con la naturaleza del ser humano y de ese modo nosotros los adultos vamos a poder recuperar la bondad, la amorosidad, la ternura y la capacidad de amar que tenemos pero que hemos perdido. Muchas felicidades para estas fiestas. Gracias a Laura y a todos los expertos que nos han enviado sus videos. Aquí seguimos disfrutando con los duendes y el Papá Noel de Paquitas, recreaciones, las canguritas que están allá con las crías de todos estos pasoapacísticos que han venido a acompañarnos hoy. A ellas también muchas gracias por permitir que los papás y las mamás disfruten. En este programa don Leonardo invitados y todos que ya nos conocen de tiempo atrás sabrán que aquí cuando un papá participa y se pone la 10 como decimos acá decimos punto para los papás. Pero si hay una cosa que a mí me haya llamado berriondamente la atención es que los que no son papás nos vean y es más que vengan. Que vengan. Tengo a uno por aquí él es Juan Ángel ¿cómo está? Bienvenido. Ya usted nos decía en el corte lo emocionado que está y lo nostálgico también como nosotros de que este proyecto hoy pues llegue a su final. Pero usted ¿qué hace aquí? Pues yo vengo a participar como un televidente fiel porque me fascina el programa como lo dije en un corte me parece pues que no es justo de que este programa que nos ha dado tanto a todos aunque no sea papá y he aprendido mucho porque tengo sobrinos también me parece pues que es algo muy difícil como de entender y si es posible hagamos el cacerolazo para que no quiten el programa. El teterolazo el teterolazo por aquí tengo a quién Verónica mamá de quién de Jerónimo ¿cómo llegaste a paso a paso? Bueno mi esposo veía el programa yo estaba pues en embarazo punto para los papás el esposo era el que veía el programa y él me recomendó me dijo mi amor mira este programa para que nos informemos y bueno hace ya dos años vemos el programa. Numeral con paso a paso aprendí nombre Alejandra Herrera con paso a paso aprendí a coerle mucho cariño a mi hermanita con ella he aprendido demasiado porque me ha enseñado a tenerle paciencia lo que una futura maestra que soy en un proceso debo de tener muchas muchísimas gracias tu nombre es Carolina Castro Carolina tu experiencia con paso a paso ha sido maravillosa me lo recomendó la abuela de mi esposo y me dijo no caro te tienes que ver este programa porque es que usted lo necesita y efectivamente ha sido de gran ayuda súper súper o sea todo todo me cae con paso a paso aprendí aprendí a cuidarme en mi piso pélvico aprendí a tener mucha paciencia con mi hijo muchas muchas gracias a todos se nos acaba el tiempo yo también aprendí eso del cuidado de piso pélvico pasé por terapias de piso pélvico ya puedo saltar volverme a reír a carcajadas sin tener accidentes vamos llegando al final de este especial de despedida al final de paso a paso tenemos que decir que hoy es el fin de una temporada sin un regreso anunciado y pues bueno hemos construido queremos que no se pierda que sigamos en contacto gracias muchas gracias como me acaban de entregar este cartel que es lo mejor que hoy podemos decir muchísimas gracias no hay palabras para hacerlo a ustedes a ustedes nuestros expertos a toda la gente que nos acompañó durante este tiempo muchas muchas gracias gracias por estos programas de paso a paso adiós los queremos los queremos mucho gracias 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 muchas besos y abrazos juntos nos gozamos la vida paso a paso construyendo desde el amor paso a paso para hacernos la vida mejor paso a paso dejando huellas de dicha y color paso a paso crecemos juntos y